Señor, con esta hermosa alabanza cubir, esta hermosa alabanza cubir Sé que en las manos estoy del poderoso Jesús Aunque ande en valle de sombra, Él me guiará con su luz A ver, yo quiero oírlos cantarlo Sé que en las manos estoy del poderoso Del poderoso, aunque ande en valle de sombra Aunque ande en valle de sombra, Él me guiará con su luz Un fuerte aplauso a Cristo Jesús, pero bien fuerte Bien fuerte esas almas Y a su nombre Y a su nombre Si oyes a esta comunidad, San Francisco y a mí Aunque vengan de pesares O si son enfermedades No confíes en Él, que el amor de Dios hace a mí Y a su hijo Y a su vida eterna Para darnos vida eterna Como no también Él hará con Él El poderoso, aunque ande en valle de sombra, Él me guiará con su luz Un fuerte aplauso a Cristo Jesús Aunque ande en valle de sombra, Él me guiará con su luz Un fuerte aplauso a Dios Y a su amor Un fuerte aplauso a Dios Sin SS El mar y el sombra, el me guiará con su luz. A cada el rey indiferente, como lo logró, el correa se eliminé. El mar y el sombra, el mar y el sombra, el mar y el sombra, el correa se eliminó. El mar y el sombra, 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 Música 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 por acá. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.